¿Ves cómo le hicieron a la señorita Escalón a Paul? ¿Qué le hicieron, señorita? A la señorita Filosa. En el ensayo. En el ensayo de la Cámara Loca. Te mandé a la calle Fanta. ¿La que va? Vamos a apostar. ¿Me va a regalizar o me va a felicitar? ¿Qué encontraste? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Lo amo, lo quiero, nos queremos mucho. Pero... ¿Qué pasa? Aquí está el burro. Si me vas a reallar o me vas a visitar, te voy a pedir que te subas a la Cámara Loca. ¿Qué es eso? Es una cama que da vueltas. No, yo no aguanto eso. ¿Acentas el reto de subirte a la Cámara Loca? No, en eso sí me muero. Y ahorita con la espalda. A mí méteme con la Cámara, si quieres, pero a la Cámara, que es el único juego. Déjame sentirlo, si yo te digo. ¿Dónde está? A la Cámara la van a montar, o sea, te subas. Creo que alguien está experimentando miedo. ¿Qué sientes? ¿Todo bien? No. Te hablando como siempre. No, no, no. No pásame. No, 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 no. Ahora sí, ya, ahorita, ya sin lentes ya no sabes. Ahora sí ya te esto. Sí, es nuestro papá. Como tu abuelo. Como tu abuelo. Viva hoy, hoy, hoy. Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura. Taviocomo. Díaz.